Sientas todo lo que siento yo, toda la inquietud en tu corazón, habla por favor, habla por favor. Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar y que digamos la verdad. ¿Qué parecen los niños? Yo no sé por qué, será porque tengamos miedo de perder, o el miedo inmenso de no volvernos a ver. Pero si nos callamos nadie ganará, la muerte entre sus brazos se nos llevará, quizá la por más grande que ha existido jamás. Será mejor que si la vida o el destino nos unió, vaya a ser que vete entre tú y yo, seguro. Será mejor que nos digamos si es preciso adiós, adiós, o que agrandemos este amor, que todo pasará, que todo tiene fin, más van a acabar que vivir así. Habla por favor, habla por favor, será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar y que digamos la verdad. ¿Qué parecen los niños? Yo no sé por qué, será porque tengamos miedo de perder, o el miedo inmenso de no volvernos a ver. Pero si nos callamos nadie ganará, la muerte entre sus brazos se nos llevará, quizá la por más grande que ha existido jamás. No sabes la pena que me da, no sabes la pena que me da, no sabes la pena que me da, que pena a mí me da.